Este fin de semana se filtró un impactante video que revela cómo el personal del ejército Antofagasta agrede a soldados con criptos en un rito de iniciación o bautizo por el término del servicio militar. En el registro se observa cómo les lanzan tierras y los golpean con objetos contundentes. Desde el ejército anunciaron el inicio de una investigación sumaria. Golpes con palas y latigazos, lo que está viendo corresponde al rito de iniciación que integrantes del batallón de infantería perteneciente a la tercera brigada acorazada a la Concepción de Antofagasta realizaron a 14 soldados con criptos. El video muestra a los soldados arrastrándose debajo de dos vehículos de combate, mientras que el resto del personal militar compuesto por 19 efectivos de planta y un oficial subalterno les lanzan tierra, agua y los agreden con distintos objetos en un sector de entrenamiento conocido como portesuelo ubicado al noroeste de Antofagasta. La primera división rechaza categóricamente una actitud de esta naturaleza que está estrictamente prohibida y menos planificada para cualquier periodo de instrucción de nuestro personal. El hecho se registró en mayo pasado y se conoció este fin de semana a través de redes sociales. No deja de llamar la atención que fueron ellos mismos quienes grabaron estas agresiones. En tanto, los afectados corresponden a 14 soldados con criptos de la promoción 2018-2019 que finalizaban su servicio militar obligatorio. El Ejército, tras tener conocimiento de estas imágenes, ordenó adoptar medidas de mitigación con el personal afectado e instruiró una investigación sumaria administrativa para determinar los hechos de maltrato y sus responsables. Investigación que debería estar resuelta en un plazo máximo de 20 días. Dar a conocer todos estos hechos a la Fiscalía Militar Letrada de Antofagasta de manera que este tribunal determine si todos estos hechos son constitutivos de delito contra los deberes y el honor militar. Hasta el momento, los soldados con criptos agredidos no han presentado denuncias y los funcionarios involucrados se mantendrán en sus labores normales. Eso sí, sin perjuicio de eventuales sanciones o de ser apartado de sus funciones si se comprueba su responsabilidad en los hechos.